Antes de empezar dale like a este video si apoyas a los tigres y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra del Bayern. Crack, yo creo que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que el equipo de tigres vencerá al Bayern. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver la final del Mundial de Clubes totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito es muy importante que activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo la gran final entre tigres y Bayern Múnich. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like, suscríbete y también por qué no, comenta a cuál de estos dos equipos, si a tigres o a Bayern, a cuál de estos dos es al que apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo, ya que el equipo de tigres buscará hacer historia. Y antes de pasar a los horarios en la transmisión de este gran partido, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de tigres y cómo es que llega el Bayern. Así que crack, quédate hasta el final del video y no te despegues. Y bueno banda, como ya se los mencioné, partidazo sumamente atractivo. Tendremos este jueves 11 de febrero, cuando se dispute la gran final del Mundial de Clubes, donde el equipo de tigres buscará hacer historia soñando con alzar el título. Pero la realidad es que tendrán que hacer un juego perfecto si aspiran a vencer al equipo de Bayern, que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del Qatar Stadium. Así es cracks, los tigres no la tendrán nada fácil, ya que enfrente tendrán a un rival de primer nivel. Y es que amigos, como recordaremos, los tigres están disputando este Mundial de Clubes por primera ocasión en su historia. Y ya ha hecho más que cualquier otro club de la CONCACAF al meterse a esta final. Sin embargo, seguramente ahora nadie les quita la ilusión de alzar el trofeo. Cracks, como recordaremos, el equipo de tigres viene de dar un partidazo cuando se enfrentaron en las semifinales al equipo de palmeiras. En esa ocasión amigos, los tigres demostraron su jerarquía y terminaron por vencer 1-0 al campeón de la Copa Libertadores, con una solitaria anotación del francés André Pierre Guignac. Y ahora, frente al Bayern, buscarán hacer lo mismo y para ello tendrán que estar muy alertas desde la portería, la defensa y la media. Y la delantera deberá estar muy viva para anotar un gol en cualquier posibilidad que se le presente. Así es cracks, nadie le quita la ilusión al equipo de tigres. Y es que si ya le ganamos a Alemania en el Mundial de 2018, ahora frente al Bayern, los tigres buscarán hacer lo mismo y hacer historia. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Bayern, Bayern Múnich, es claramente el gran favorito al titular de esta competencia. Tiene una plantilla mucho más poderosa que cualquier otro equipo y van por el sextete. Sin embargo, saben que el exceso de confianza podría ser su peor enemigo. El Bayern viene de vencer fácilmente 2-0 a la Lali y ahora frente a los tigres también intentarán hacer historia para alzar la copa. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido de la gran final entre tigres y Bayern Múnich podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido va por la señal de Fox Sports y dará inicio a las 12 del día, hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y también por la señal de Fox Deportes a partir de las 10 am hora del Pacífico y en la 1 pm hora del este. O bien, si no cuentas con estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no es pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios que funcionó y nos vemos por un próximo video.